Bueno, estamos en otro video aquí y yo ahora estoy con Raquel haciendo compras en la despensa. ¿Y ahora qué vamos a llevar de despensa, Raquel? Ahora venimos a hacer la despensa para el mes. Entonces vamos a empezar con el arroz, porque eso es lo necesario en casa. Eso sí es cierto, el arrozito. ¿Y cuántas bolsas de arroz vas a llevar? Sí. Ahí está. Ahí está contando en Raquel la bolsa de arroz. 12, 13, 14. 15 bolsas. 15 libras. Ah, 15 libras. Sí. Está bien, déjame. ¿Y ahorita? Es azúcar. No, ese es arroz. Necesitamos azúcar morena, dale para ahí. Azúcar está aquí. Vamos a tirar los cumbidos después. Está en frijol. Ajá. ¿Cuántas bolsas? 15. 15 también. 10, 3, 4, 5, 5, 6, 7, 7, 8, 9, 9, 10. Bueno, está llevando frijol también para acompañar cuando hacen frijolito con arroz. 10 bolsas. 10 porque es lo que menos consumimos. Oh, ya. ¿Y sal? Eh, también, eso también sí lo consumimos, pero no. 1, 2, 3, rojo. 3 del rojo. 3. Ya no sé si tengo sal. Es más seguro. Es menos eso. Bueno, azúcar blanca. No, morena. Morena. Aquí de este lado está, esa es la azúcar blanca. Ahí está. Y aquí está la azúcar morena. Morena. Usted lleva del paquete completo, ¿verdad? Sí. Uno. Eso no es acá. Un paquete completo y uno. Y margarina, aceite. Sí. Ahí está lo que es la margarina azuli. Aceite. Y se llama mirasol. Mirasol de margarina. Sí. ¿Cuántas? ¿Dos cajas? Bueno, llevamos. Se llevan tres, pero se necesita una con especias, pero no hay. No hay. Ah. Hoy sí no hay. Bueno. ¿Y qué otra cosa va a echar ahorita? A ver si hay mirasol, pero no hay mirasol. Mirasol solo hay del otro, que es botecito. Está ahí arriba. En bandejitas. Ajá, en bandeja. Pero llevo mazola. Mazola. ¿Llevar una de mazola? ¿Llevar una de mazola para acá? Sí. Sería bien. Bueno. Necesito aceite, pero para mí tiene que ser galón. ¿Galón? Sí, y no usamos uno que es mazola. Oh, ya. ¿Quién? Un galón. Es una sola color de bote en la llave. No hay galón. No hay galón, solo hay botecitos. Medio galón. ¿Ustedes te vamos a derivar? Bueno, vamos a esperar a Raquel. Allá voy a derivar ahorita. Mientras, es esto que ya llevamos en la carretilla. Que va ya eligiendo Raquel. De las compras, lo que es arroz. Frijol. Este, margarina. Que es como tipo aceite. Que usan ellos. Y azúcar. Y por aquí está la hija de Raquel. Eh, una sonrisata. ¿Entonces se encontró o no se encontró? No, este es para buscarlo fácil. Oh, ya. Está bien. No lleves el papo para allá. No lleves el papo para allá. No, no, no. Bueno. Por aquí. Estamos haciéndonos para atrás. Para. Para ver que vamos a llevar más. Este, otras cosas que necesite. Consomé. Del bote grande. No, son dos botes medianos. Ah, son dos medianos. Son dos medianos porque son los que yo tengo que calcular que salga por 15 para acabar. No tiene. No, sí. Oh, ya. Está bien. Y especias para echarle a la comida. Hay que llevar cosas especiales, hay que llevar todo lo que se necesita en la cocina Todo, todo ¿Y sopas? ¿Maggie? Sí, sí También ¿Caja completa? Sí Ahí están las sopas, ahí Maggie, este, Crunch No sé de cuál llevan ustedes, de cuál sopita Ahí está ¿Ustedes cajas querías? Y la verdad no hay He hecho una mini caja de sopa Señorita contó A mí va echando esas sopitas ya Siete de esas Maggie ¿Y la que hace las compras siempre es usted o hay otra persona que lo hace? No ¿Solo usted? Solo yo Oh ya Usted ya sabe todo el movimiento ahí, lo que se necesita Sí, yo ya sé cuál es el movimiento de la cocina, yo sé cuáles son las medijas Oh ya Cuál es lo que utilizo y cuál no utilizo Cuál es el necesar y carlo ese Oh, está bien Yo llevo el control de toda mi cocina A eso Como ama de cocina Está bien Y ahorita va con las salsitas Naturales Ranchera Más que todo Salsitas rancheras Estas son las salsas rancheras De aquí de Guatemala Frijola chula O no lleva bien Uno o dos Hay que ver cuáles están en oferta Para siempre tener sus ganancias Oh ya Ya entiendo Entonces vamos a ver dónde hay oferta Para las ganancias Una oferta Como aquí miren Tres O cuatro por veinticinco Tres salsitas Tres salsitas por veinticinco Por veinticinco no O como Veinticinco miligramos Tiene Ah ya Usted si no entiende Más a eso que yo Yo si no le entiendo Tanto así A las cosas De la cocina Esto de queso Carnitas Para huevos rancheros Esta es la salsa Esta es la salsa que ocupamos Para hacer huevos rancheros Oh Se mira rica Si Yo no la he probado Vamos a llevar una Para hacer Espaguetis Ah Cada comida tiene su salsa Si Que son esas Esas son para hacer espaguetis Oh ya Vamos a ver si hayamos Salsitas con queso Ah bien hay Si Las salsitas con queso Tienen un rico sabor Para hacer espaguetis Oh está bien Entonces llevamos Dieciséis salsitas Para un mes Si Y tres Tres ofertas Verdad Tres ofertas Ah no Cuatro ofertas Cuatro ofertas Si Cuatro ofertas Aquí están Una Dos Tres Cuatro Esta es inglesa Salsa soya inglesa Esta Esta es La otra Tienen que ser dos Dos salsas Soya Inglesa Inglesa Esta cual es Esta es inglesa Y esta Esta es Inglesa Salsa inglesa Entonces tenemos Una sola soya Y esta es Salsa ¿Qué? Esta es soya Salsa tipo inglesa Esa es salsa soya Si Entonces esa solo vamos a llevar Una y una Una y una Porque casi no las necesito Porque Pues casi no gusto Eso Oh ya Eso si es cierto Es que es raro A la comida que se le eche Esa salsa Si Lo que pasa que Esa salsa solo se necesita Para hacer El Chaomín El chaomín que le llaman No otro chaomín le llaman Pero chaomín Chaomín Ina 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 Espagueti ¿Cuántas lleva de esas? De espagueti no vamos a llevar mucho Porque casi no se consume Se lleva una Lo hemos eliminado bastante Seis Vamos a llevar lo que son Siete 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 Está bien Y mayonesa Mayonesa Vamos a llevarnos Una baby Una baby Siete La baby La baby No la miro Esa es mayonesa o aderezo Es extra mayo Es extra mayo Mayonesa me imagino Porque aderezo es color amarillo Es blanco Blanco Tiene que ser amarillo La mayonesa La mayonesa Esa mayonesa es riquísima Es rin Riquísima Y se va a llevar una ¿No? Todo probar Vamos a llevar una Vamos a probar A ver qué tal Esas son las mayonesas Que dice Ese de Raquel Que son bien ricas Pero la verdad Yo no la he probado Pero más está Vamos a llevar una Este Coditos Xaomín Tiene Xaomín nada Coditos tampoco Tampoco ¿Estamos bien? No De eso estoy a vacaciones Bueno Está bien Sí Vamos a Demos la vuelta Bueno O sea aceite Sí Ah eso sí es cierto Vamos a dar la vuelta Bueno ahorita estamos aquí En el puesto De los cafés Las tremoras Y los chocolates Eso es cierto Entonces ahorita vamos a A tomar posición del café Este ¿Qué clase de café lleva más? Ahora vamos a llevar Muzún Más pequeño Porque no hay En botes grandes Oh ya Entonces vamos a Llevarlos en botes pequeños Vamos a llevarlos Dos ¿Dos? Sí Está bien Y de otro café Solo se lleva Lo que pasa es que el café En la casa Casi nadie consume Se ha suspendido Bastante el café Por ese motivo Sí Es raro el que toma café Está bien Pero no me tomo Sotopote No Bueno Vamos a llevar El pan tostado Uff Ese panito Bien rico Ese sí Es porque yo Consiento mucho A mis hijitos Uy ya Y a ellos le gusta mucho Con mermelada de fresa Uff Sí Uff Ya me imagino O sea que por eso Nos llevamos Dos de este Y tres del otro Y tres del otro Ah está bien Está bien Pero hoy vamos a Llevarnos tres De tostado Tostaditos Que son estos Los que están aquí Que son estos Porque nosotros Al mes Venimos otra vez Cada mes Vienen aquí Cada mes Venimos A comprar Oh ya Bueno Aquí El pan de rodaja Que llevamos Para hacer los sándwiches Oh ya Para consentir A nuestros abuelitos Que son dos bolsas Bimbo Sí Grandes Sí Porque no había Pequeños No hay pequeños Oh ya Está bien Solo tengo que llevar Dos Porque me daban Ganas de llevar Dos Dos tostados Va a Perú Consumo más El tostado Que el otro Sí Que el que es actual Oh ya Está bien Vamos a pasar A la área De ¿De qué área? De donde están Los atoles Aquí son Avenas Y Incaparinas Aquí Hay Aquí están los atoles Hay atoles De moche Incaparina Este No sé Que otras Otra clase De atol Ahí Pero hay Diferentes De atol ¿Verdad? Sí Vamos a A llevar Tres Incaparinas Y vamos a Llevar Dos de moche Oh Dos y dos Ajá Se va a llevar Más de Incaparina Que de moche No Tres de moche Y dos de Incaparina Tres de moche Y dos de Incaparina Oh Oh Esa es la área Donde están los Conches Los cereales Aquí hay Que son Una Y dos Verdad ¿Qué clase de cereal Es ese? Ese es Kellog Es de la Kellog Y solo es Desabrido en Ojuela de Sabrida oh ya y ese se le da a los abuelos ese se le da con su respectiva leche oh está bien al puesto de la leches que están aquí que hay leche de diferentes ciudades de diferentes marcas ahí voy que clase de leche se lleva hoy vamos a probar esta es muy rica esa es la leche australiana leche entera en polvo lo vamos a llevar una grande y una pequeña esta 140 está bueno entonces lo vamos a llevar dos pequeñas y una grande si bueno y ahorita que puesto más se va a pasar este no pudimos pasar cuando están las los frijoles los frijoles no la chula oh ya voy a ir a otro otro carrito bueno nos había perdido Raquel hasta aquí vino ah lo que es favo suavitel este cloro jabón verdad sí es el área aquí está es el área de los detergentes va a llevar ese espérate voy a ver cómo están diciéndolo no lo puedo despedir al área de los frijoles también lo quieres por galón por galón aquí están los jabones extra hasta ahí ahí está sí ese es qué marca eso bueno ahorita estamos en la área del cloro y favo de traste por aquí están los favos de traste miren y por aquí ya lleva el galón lo que es del chula el jabón para traste jabón para la ropa y el favo ahí está miren y por aquí están los galones de cloro en bolsitas en bolsitas porque en el galón no me gusta porque no tengo medidas oh ya en bolsita ya tiene su medida sí pero no tengo medidas porque le echo mucho oh ya eso sí es cierto a cambio uno en bolsita ya sabe su medida le echo poquito sí y de este lado están los que son fabulosos que son para echar al piso un galón se va a llevar uno sí este fabuloso quiere uno de pino sí que es ese que tiene ahorita es este es para el baño ah ese es para el baño sí está bien este para atrás no va a llevar por aquí están bueno por aquí ya está escogiendo el papel este raquel que es este paquete que va a llevar espéreme espéreme bueno ya lo último que está buscando raquel que es el frijol ducal y la chula y por aquí este es el mentado frijol ducal que es que se consume aquí más en Guatemala y la chula también esos son los dos pues ahora no hayamos ofertas con la chula oh no siempre hayamos ofertas pero hoy no hay oh eso sí es cierto sí bueno ya llegamos al final del video y ahí nos miramos hasta luego adiós